Y mientras le cuento, José Alberto Ramírez Aguilar, científico de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue elegido para representar a México durante el primer viaje al espacio, tripulado por un grupo de astronautas latinoamericanos. El objetivo de este vuelo suborbital es el entrenamiento de los especialistas, además de demostrar la capacidad y la efectividad del avance en tecnología espacial en Latinoamérica. Ahí lo tienen. Felicidades, enhorabuena, un mexicano participando en este tipo de proyectos, por supuesto que siempre nos llena de orgullo.